advertencia el siguiente vídeo presenta contenido gráfico así como descripciones grotescas que pueden ir desde fetiches extraños hasta ilegales el siguiente vídeo es únicamente para entretener e informar el uso que le des a la información dada así como la búsqueda de los materiales que te presentaré queda bajo tu propio riesgo yo no me hago responsable de cualquier percance que pueda ocurrir por estos y no recomiendo la búsqueda de este material se recomienda la discreción del espectador hola culones como están yo la verdad mal porque amanecí miado el día de hoy me llegó un paquete muy especial a la puerta de mi casa se trata de este el cual contiene las películas más perturbadoras de toda la historia de la humanidad no hoy ya en serio dejándonos de bromas en mi último iceberg repasamos todos los misterios y todo lo grotesco que puede llegar a ser el mundo del internet así como también todos los peligros que pueden acechar en esa oscura parte pero el día de hoy repasaremos lo más oscuro lo más espeluznante y lo más inmoral en el mundo de las películas independientes hoy repasaremos todas aquellas películas que estuvieron circulando de forma ilegal en algunos puestos mercados o tianguis en varios países de latinoamérica y del mundo así como varias películas que en la actualidad han sido más que prohibidas en varios países todo esto tomando como referencia este iceberg que me encontré en internet el cual es titulado como el iceberg de las películas perturbadoras que fueron producidas por uno que otro enfermo pero antes vamos a hacer una pequeña aclaración culones este iceberg consta de ocho niveles pero vamos a quitar los primeros dos porque o sea viernes 13 el conjuro velaro son películas que todos conocen y no vale la pena mencionar solo sería para rellenar el vídeo y aquí no hacemos eso también omitiré ciertos puntos que sean clichés que ya debieron haber visto en otros icebergs para que esto se sienta como una bocanada de aire fresco para ustedes culones así que vamos a echar a la burger estos dos niveles y este de aquí será el nivel número uno para que no les parezca raro que el nivel número uno ya esté en el fondo del mar no se les olvide que en el lado superior izquierdo aparecerá esta notita con el nombre en el punto en el que vamos a su vez como la etiqueta nsfw o nsfl que ya vimos lo que significan en el iceberg pasado básicamente te dirá si algo no es seguro para verlo con muchas personas o si algo no es seguro de ver en toda tu vida así que agarren sus palomitas y su refresco porque el día de hoy nos aventuraremos en un viaje que difícilmente te podrá sacar de la cabeza nos aventuraremos en cintas que jamás podrás olvidar todo esto al módico costo de un like o del número de tu prima tú decides el día de hoy les presento el iceberg de las películas inquietantes nivel 1 extraño en este nivel se presentarán cintas con temática fuerte y delicada así como también películas con fetiches asquerosos e inmorales todos estos ficticios dios esta película la recuerdo mucho porque la vi de pequeño y me trume seguramente ustedes también hablo de los 120 días de sodoma y gomorra esta película nos habla sobre los días donde aquí unas personas poderosas deciden castar a sus hijas en un ritual libertino básicamente una horchata es así como secuestran a 18 jóvenes y los obligan a sacar sus más profundas fantasías sádicas y donde lo más grotesco a destacar es una parte donde a las chicas que tenían amarradas las y luego las para el final y luego de todo esto que dije censurado quitarles la lengua y los ojos y si esto te pareció asqueroso no te olvides que esto iba a ser una trilogía pero no se pudo realizar debido a que el director fue asesinado en misteriosas circunstancias xd esta película comienza fuerte les voy a leer solo el primer párrafo y medio de la wikipedia para que se den una idea de lo extraña y grotesca que es un hombre llamado yatsuo abriendo su pierna con un cuchillo de donde manipula una barra de acero en la herida abierta al ver larvas en su herida cae en la histeria y sale gritando la calle donde es atropellado por un coche si comenzamos fuerte en este coche un sujeto y su mujer que al ver que atropellaron al tipo deciden subirlo y ayudarlo pero más tarde que temprano el sujeto despierta y comienza a atacarlos pero la pareja logra deshacerse de él luego el sujeto que conducía se da cuenta que se está convirtiendo en un robot como el sujeto al que atropellaron durante toda la película se transforma hasta que un día se da cuenta que su pilín se ha convertido en un taladro y si él mata a su esposa con su tilín con su taladro vaya esta cinta grotesca por alguna razón tiene un 7 de 10 por lo que si esta película es mejor que papá youtuber en esta película un montón de colegialas deciden hacer un pacto suicida algunas comienzan a quitarse la vida aventándose al tren y otras comienzan a hacerlo semanas después de diversas formas lo grotesco de esto es lo gráfico que se llega a apreciar todo al final se supone que todo esto se debía algún tipo de maldición o algo no sé qué tienen los japoneses con las maldiciones pero si no hacen que tu pipí se convierte en taladro hacen que te quites la vida con tus amigas quisiera vivir en japón imagina imagínense esto hay una mujer llamada divine si esa cosa que es considerada la persona más inmunda del mundo debido a todo lo que hace a su vez existe una pareja que quiere ganarse el título que ella tiene y harán todo lo posible porque ellos también sean considerados como los más inmundos del mundo para esto ellos secuestran mujeres para y luego vender a sus bebés así como también vender heroína en las escuelas y si todo esto se ve completamente gráfico ya que esta película abusa mucho del gore hay una escena donde hay un perro haciendo popó y esta chica llamada divine le quita la popó y se la come todo esto fue real en el fragmento no hay cortes no hay truco esta persona se comió la caca de perro en verdad te reto a ver esa escena te reto también conocida como midori la niña de las camellias es una película sumamente asquerosa en esta una niña llamada midori se dedica a vender camellias porque es pobre un sujeto millonario le compra todas las flores y le da su dirección más tarde midori se da cuenta que su madre ya había fallecido y fue devorada por ratas ella entonces va con el sujeto que le compró todas las flores porque no tenía donde ir sólo para encontrarse que la dirección es un circo aquí se aprecian todo tipo de asquerosidades ella como era la única normal a diferencia del resto la ponen a lavar y hacer todos los quehaceres mientras tanto hombres como mujeres deciden acosar la física y sexualmente al grado de que un día despertó y vio a todos haciendo cuchi cuchi y lo obligan a participar en estos actos también hay una escena fea donde aplastan a un perrito bebé y si se ve todo esto gráficamente en esta película nos presentan a milos un actor no porque vive con su familia y actualmente se encuentra retirado pero que debido al poco dinero que tiene y una crisis inminente decide aceptar cualquier trato por lo que termina aceptando una oferta de un extraño un día milos despierta y se da cuenta que está cubierto de sangre y que fue completamente drogado la historia se basa en como el drogado fue obligado a realizar actos sumamente asquerosos hablo de y de por lo que ya podrás imaginarte todo lo que esta asquerosa película nos muestra básicamente un explorador decide investigar la selva amazónica donde se da cuenta que existe una tribu que se dedica activamente al canibalismo así que bye y más tarde desaparece esta película fue criticada y tuvo una gran controversia debido a las imágenes gore y la violencia desmedida que se llega a mostrar en esta película actualmente está prohibida en italia austria el reino unido y en mi casa comenzar a verla y de una vez te digo que estará ficción y todo lo que tú quieras pero por favor no la veas nivel 2 enfermizo en este nivel se presentarán cintas con temáticas delicadas e inmorales así como mostrar fetiches grotescos e ilegales algunos de estos ficticios esta película nos cuenta la historia de angela una chica que trabaja como sexo servidora y a su vez padece gravemente de bulimia pero de una forma descomunal junto con esto ella comienza a alucinar cada vez más y más al punto que comienza a practicar la emetofilia en sus clientes y a ellos les gusta oye mexican pero qué es la emetofilia me alegra que lo preguntes perrito con el pito de fuera la emetofilia es la fila que se basa en que las personas se excitan porque dejen su like y se suscriban eso y que te vomiten encima esta película abusa mucho de estas escenas y parece que son reales hasta cierto punto y creo que lo son y todo esto solamente parece ser un festival de un enfermo por cumplir sus fantasías sexuales sólo vean esto si ves una película que se trata de vomitar sobre personas por fetiche que fue dirigida producida y guionizada por una sola persona aquí huele raro no esta película tiene el formato de cinta encontrada ya saben como proyecto x o la bruja de blair salvo que si le enseñas esta película a alguien y no sabe que es ficción podrías traumarlo de por vida debido a que aquí se muestran todo tipo de atrocidades la película se basa en peter y su amigo el camarógrafo ambos secuestran y matan a varias personas inocentes de por si la película comienza fuerte se muestra una mujer atada y amordazada así como a su novio el cual se encuentra en una bañera completamente castrado todo esto se muestra de forma gráfica y explícita hay varias más escenas que no te diré si es que quieres ver la película por alguna razón la cual no tiene un desarrollo coherente se basa solo en ver a personas inocentes muriendo sin motivo alguno hay una escena donde llegan a hacerle cosas a una abuelita todo esto como ya mencioné en el formato de cinta encontrada esta es una serie de películas gore japonesas que se basan en la violencia gráfica gore mutilación tortura y asesinato todo esto de forma completamente gráfica existen seis películas de esta serie la cual una es más gráfica y grotesca que la anterior y a este punto podrás preguntarte hay pero sea son películas no pueden verse tan reales como para perturbar aparte la mayoría son viejas no dan tanto miedo como se dice pues me alegra que lo cuestiones perrito con el pito de fuera te podrás dar cuenta de lo gráfica y repugnante que es esta película cuando te diga que un sujeto llamado charlie shin llamó a las autoridades debido a que encontró una parte de la película en internet y él creyó que se trataba de un asesinato y desmembramiento real a una mujer así que te reto que vas a esta película y me cuentes qué tan explícitas son las escenas de las demás películas yo sólo vi la primera hasta la mitad porque soy de estómago débil también se dice que esta película incitó el asesinato de tres niñas por un enfermo debido a que el crimen era igual a una escena de esta saga de películas esta es una película escrita dirigida compuesta editada y animada por jimmy scribble claus si esta persona hizo toda esta película solo la historia se basa en un grupo de niños que se da cuenta que un demonio comienza a ser charlos en forma de un perro que habla con ojos rojos el demonio se los lleva un viaje infernal a través de dimensiones esta película es sumamente perturbadora no sólo por su concepto sino por lo tan mal hecha que está las animaciones son toscas y robóticas las actuaciones de voz son malas y esto es un modo a ver a unos niños siendo guiados a través de dimensiones por un perro que habla pues las es sumamente inquietante de ver esta película es japonesa y está calificada con un 3.8 por lo que ya debes darte una idea de lo asquerosa que es no esta película se basa en el caso del asesinato a hunko furuta si no la conoces es un caso en donde una chica fue secuestrada y fue abusada de maneras horribles durante 40 días por un grupo de cuatro adolescentes enfermos en ella fueron perpetrados crímenes sexuales así como violentos y muchísimas laceraciones en forma de mutilación y cortes también le practicaron cosas tan asquerosas como lo es el fetiche de scat como lo podrán suponer esta película es asquerosa lo veas por donde lo veas la cual es una producción independiente que recrea todo el crimen realizado en hunko furuta esta película fue criticada debido a que salió apenas 15 años después luego de lo ocurrido y no prestaron atención en el dolor de los familiares y crearon una película basada en el peor crimen después de la guerra japonesa no lo digo yo lo dice wikipedia snook 102 es una película de terror del año 2007 escrita y dirigida por mariano peralta y ya no hay nada más sabes que mezclar las palabras película experimental y alemán no ahora en serio esta película no tiene descripción alguna varios la catalogan como lo más raro y random y que se basa más en fetiches que encontrar una trama interesante lo que la hace más inquietante ya que no sabes qué sucederá cada momento de la película pero sabes que lo que ocurrirá será algo raro te contaré varias situaciones curiosas de la película primero nos muestran experimentación con animales luego un hombre desmembrando el cuerpo de una mujer en una bañera para luego tocarse el pilín viéndola después se ve alguien navegando en un sitio llamado snow fantasy donde ve animales y mujeres siendo torturados y asesinados después un vídeo de cómo apuñalan un cerdo en la garganta chiqueando y desangrándose te lo digo esta película es un completo sin sentido no tiene un hilo del cual seguir y parece más un espectáculo edgy y violento que una historia llamativa al menos la historia del hombre con pito de taladro tenía más sentido pero bueno tampoco esperaba encontrarme el espantatiburones en este iceberg sabemos que mezclar las palabras película experimental y alemana es algo que no debería hacerse ni de broma la película comienza con una mujer que da luz a un niño todo bien no pasa nada hasta que el niño es decapitado por dos hombres la mujer con esa dos adolescentes con los que despierta sus fantasías más grandes y perversas practican la coprofagia urolacnia e incluso intentos de después ella se estará en un establo donde abusan de ella a cada rato ella logra escapar y se encuentra con un cuerpo de cerdo muerto ella al verlo se excita y ya saben lo que sucede la película se basa mucho en los crímenes sexuales y violentos así como en la crueldad animal esta película es la continuación de slow torture peak chamber así que si también va a ser una completa asquerosidad la película nos recibe con ángel a nuestra protagonista la cual hace la morición en una bañera después se nos muestran a dos mujeres que se hacen llamar los ángeles negros del infierno que se dedican a secuestrar a y a torturar a mujeres hasta que ellas se duermen para siempre la película es difícil de encontrar ni siquiera hay una mención en wikipedia no pregunten cómo pero encontré una review de alguien al que le gustan estas películas y en sus propias palabras la edición no es tan rápida pero sigue siendo una locura además hay más vómitos sangre desnudez y en general una mierda enfermiza esto viniendo de alguien que se la pasa viendo este tipo de películas ya puedes darte una idea de lo grotesca que nivel 3 asqueroso en este nivel se presentarán cintas con temática delicada inmoral e inapropiada a su vez se presentarán fetiches no sólo asquerosos inmorales y sádicos sino que también ilegales y en caso de gustar de estos fetiches podrás ser repudiado por la sociedad por mí y por diosito carne de mujer mis tripas rojas no es broma así se llama la película la película es lo más random y asqueroso que jamás vas a poder ver les voy a dar la sinopsis que puedo encontrar por ahí una mujer rompe con su novio y entra al baño para autosatisfacerse con un cepillo de dientes saben a lo que me refiero luego ella comienza a comerse uno de sus dedos si se lo arranca con sus dientes y luego se asfixia no es broma después nos muestran otra mujer la cual comienza a automutilarse con un tenedor y después cambia un cuchillo y comienza a meterse sus propias tripas a la boca y si ella lo disfruta no sé cómo se llama esta categoría de no por pero es bastante raro que te guste cortarte o estas cosas básicamente esto no es arte es no por del raro y del sangriento para personas raras y sangrientas esta película trata sobre mei chan y su novio resulta que mei chan de alguna forma se vuelve inmortal eso significa que no puede morir y no puede perder ninguna de sus extremidades debido a que ésta se puede regenerar a esto su novio comienza a aprovecharse de ella primero él comienza a cortarle cosas saben a lo que me refiero para que ella los regenere una vez descubre este macabro hecho él la secuestra y la prostituye haciendo que cualquier persona pueda hacerle lo que se le antoje si lo que se le antoje a cambio de una suma de dinero al final la joven amarra a su novio y ella usa la misma motosierra que usaban con ella y lo termina mandando a conocer a diosito esta película abusa mucho del gore y de por si yo tengo un estómago fuerte pero hay escenas que no les aguanto esta película nos presenta a cana y aquí cu una pareja que decidieron comenzar a hacer no por al inicio van con una agencia donde comienzan a hacer cosas normales en lo que cabe metiéndose los tilines en los pololos y así después quieren amarrar a la mujer pero ella se niega luego de esto la golpean con un bat y es así como comienzan a abusar de ella después alguien comienza a hacer cenar su pierna izquierda y debido al dolor y los gritos más tarde el sujeto decide cortarle la lengua con un pelador de papas y lo siguiente es sumamente asqueroso como para leerlo en voz alta porque van a pensar mal de mí así que mejor voy a dejar que se los diga el loquendo acto seguido su brazo derecho y la pierna restante son amputadas por último el director realiza un corte al abdomen de la joven y así el muchacho pueda realizar un coito en su aparato digestivo provocándose una hemospermia tras eyacular sobre los senos de la misma después de esto el director golpea con el mango de un cuchillo la cabeza del joven y apuñala su cara concluyendo con una castración en el muchacho si así de asquerosa es esta cinta no la vean por favor imagina esto imagina esto es un apocalipsis zombie donde los zombies no solamente tienen deseos de carne sino también de colas y de tilines si es exactamente lo que te estás imaginando diles tú la trama loquendo la película sigue a un violador zombie que regresa de entre los muertos para canibalizar y asaltar a los vivos si y la película es asquerosa sus efectos visuales son viejos y las escenas que se suponen que deberían excitarte se vuelven asquerosas debido a que lo hacen parecer como si en verdad fueran zombies y no lo veas y valoras tu estómago esta película es sumamente asquerosa y grotesca no solamente por sus visuales sino también por su trama heiko está enamorado de su hermanastra fabián pero su hermanastra fabián tiene una hermana gemela nicole quien se aprovecha de esto y la suplanta heiko se da cuenta del engaño y decide vengarse secuestrándola y haciéndole todo tipo de asquerosidades incluso hay una escena donde este sujeto le cose los labios y también le cose la boca al final heiko se da cuenta de que secuestró a la persona equivocada y en lugar de ir por su hermana gemela heiko se da cuenta que secuestró a su amada fabián y otra película japonesa no hay que extrañarnos los japoneses son muy raros una chica se enamora de su madre debido a que la ve a diario amamantando a un bebé el cual es un bebé falso pero le sale leche y todo un día regresa a casa y va a su padre abusando de su hermana mayor que está completamente vendada a su vez ella tiene detrás a un millonario que la quiere así como a dos adolescentes que son y también si esto es un festival de sinsentido para tener una excusa de poder mostrar fetiches asquerosos como lo es la sodomia forzada algo que no tiene que ver es que en la sección donde encontré la sinopsis en recomendados me sale papayoutuber al parecer está al nivel de esta cinta si esta también es japonesa básicamente se trata de un abusador que tienen su poder secuestradas a varias mujeres las cuales durante toda la película son abusadas verbal y físicamente por este psicópata él incluso llega a hacerse el dormido para que ellas piensen que pueden escapar pero todo es parte de su macabro juego incluso en una escena este psicópata las llega y por lo menos a mí parece muy real la película es muy asquerosa y después de este vídeo les voy a tener mucho miedo a los japoneses nivel 4 inmoral en este nivel se presentarán cintas con temáticas delicadas inmorales e inapropiadas el gore así como los fetiches grotescos en esta sección no serán actuados y cada fetiche así como gore mostrado en este nivel son completamente reales se mostrarán crímenes reales en grabaciones reales y muertes reales en grabaciones reales esta es una cinta completamente inmoral es una serie de películas que se basa únicamente en presenciar lesiones graves y sin ningún otro contexto son varios cortos donde presentan muchos de estos casos inclusive fue censurada en el reino unido por no tener ningún valor periodístico y por no tener un contexto para mostrar las imágenes unos clips impactantes en esta cinta es la automatación del político body wire el bombardeo de la plaza del mercado de sarajevo que mató a casi 100 personas y escenas de muchos entre otros simplemente gore explícito que no tiene una historia ni un contexto esta película no sitúa en colombia pero fue escrita y dirigida por un japonés me lleva a la vez en esta película se nos presenta a orozco un embalsamador el cual nos da un recorrido por las calles de colombia donde se pueden ver muchísimos cadáveres tirados y recogidos por ahí él se encarga de enseñarnos el proceso de embalsamar a un cadáver uno cualquiera que él se encontró en la calle y no nada de esto es maquillaje y no nada es actuado las escenas de cadáveres en la calle así como el embalsamador son completamente reales y gráficas algo curioso de esto es que orozco falleció durante la producción de la película por alguna extraña razón esta película no contiene gore pero a su vez es la única de este nivel que no me atrevería a ver en esta película se nos muestran a cinco adictos a la heroína durante todo este filme se nos muestran como poco a poco la desesperación y la autoaniquilación comienzan a destruir a estos cinco adictos se puede ver con detalle como van cayendo poco a poco en la destrucción psicológica y espiritual de la adicción así también se aprecia como van muriendo lentamente nos muestra no sólo como las mentes se van descomponiendo sino también como su cuerpo se va descomponiendo poco a poco esta cinta nos muestra en sí varios capítulos en los cuales nos mostrarán todo lo grotesco que esconde el mundo de la pornografía como es que las actrices comienzan con una serie de fotos donde más y más se van quitando la ropa así como también como una vez ya están desnudas las obligan a realizar actos sexuales y para los hombres estos son engañados y comienzan a realizar para filias extrañas que no sabían que iban a realizar todo esto con miedo y obligados enterrado en la arena la decepción de américa nos muestran diversos vídeos de cómo el ejército estadounidense realizaba atrocidades en medio oriente para así justificar su intervención en irak esta película nos muestra cómo los mismos soldados realizaban crímenes grotescos contra la población y se los adjudicaban a los iraquís para así poder entrar al país y realizar una intervención esta película es completamente cruda y todo lo que nos muestra es completamente real esta cinta no recomiendo ni siquiera buscarla las imágenes que puedes encontrar te pueden dejar una huella de por vida esta película es exactamente igual a traces of dead ya que nos presentan varios vídeos que por x o por y motivo fueron completamente baneados de la televisión no solamente contenido gráfico porque lo hay así como y vídeos de cómo la policía utiliza sus armas en personas así como personas utilizando sus armas contra los policías también conflictos en áfrica y en brasil donde las armas de fuego y los objetos pulso cortante son usados para poder acabar con varias personas y algo curioso es el final de la cinta donde nos dan la introducción de una patinadora olímpica y nos dicen que ella ganó los juegos olímpicos debido a su magnífico patinaje para acto seguido mostrarnos una escena de esta joven teniendo relaciones con uno de los jueces de las olimpiadas esta cinta nos presenta diversos vídeos de varias guarderías alrededor del mundo aquí podemos ver cómo estos pobres niños sufren en diversas condiciones algunos no tienen cama otros presentan heridas sumamente raras así como moratones que según ellos hicieron cayéndose o golpeándose contra la pared una niña que dice que no sabe lo que le pasó cuando claramente se ven marcas de nudillos en su cuerpo así como diversas guarderías que presentan a niños muriendo literalmente de hambre es desalentador verlos anémicos con hambre sin poder comer y sin poder contar sus abusos vividos nivel 5 ilegal en este nivel se presentarán cintas con temáticas delicadas inmorales e inapropiadas el rigor así como los fetiches grotescos en esta sección no serán actuados así como también decir que la posición de uno más material podría resultar ilegal en sus países de origen o en cualquier parte del mundo entrando así en graves problemas legales el nombre de esta película hace referencia al término muerte a los infieles en esta cinta se nos presenta un desfile ininterrumpido de actos de decapitaciones destripamientos y asesinatos con armas de fuego y otras monstruosidades llevadas a cabo por los soldados de ala todo lo que sucede en esta cinta no es una guerra lo que vemos no son personas disparándose entre sí vemos un grupo de fanáticos religiosos entrando pueblos y haciendo monstruosidades a otros solamente por no creer en su dios una evangelización de la forma más asquerosa de la forma más violenta y de la forma más repulsiva que a día de hoy sigue ocurriendo en el mundo este material no debe verse por nadie y actualmente es sumamente difícil de encontrar en internet aunque se pueden comprar dvds por la red esta es una serie de películas donde el disfrute es sumamente grotesco básicamente las cintas comienzan con unas mujeres las cuales están completamente desnudas un sujeto se les acerca y este comienza a practicarles y lo voy a escribir en la pantalla hasta que también lo voy a escribir en la pantalla y mientras le lo vuelvo a escribir en la pantalla siguen practicando el acto luego las chicas se besan con lo escriben en la pantalla para el final el sujeto lo voy a escribir en la pantalla para seguir practicando actos sexuales con vómito tanto dentro como fuera esto es asqueroso y dejando un lado eso no le tienen miedo a las infecciones que puedan contraer o bueno quién sabe no vi la segunda parte de series de esta película solo leí que también involucraba parásitos sadomasoquismo llevado al completo extremo en esta cinta hablo de la primera porque esta es una colección de cinco cintas podemos ver un hombre con máscara de conejo golpeando y violentando a una mujer de manera grave y gráfica no esto no es actuado en verdad lo hace hasta el punto en que la deja completamente ensangrentada no lo confundan con un delito la mujer en todo momento lo disfruta al final la deja amarrada en una cama para poder pellizcarla con una aguja en todas partes hasta en la que te estás imaginando no sé cómo decir lo siguiente sin vomitar esta serie de películas porque si al parecer son cuatro se basa en el scat completamente gráfico y extremo la primera película porque no creo que quieran oír la descripción de todas comienza con una mujer acostada en la cama en eso aparece en escena tres mujeres más así como un hombre en eso las tres mujeres se turnan para hacerle popo en el pecho y en la cara luego le frotan todo el chocolate por todo el cuerpo sí tanto adentro como fuera y sí explícitamente luego de esto mientras una mujer chupa su cuerpo el hombre decide echarle su enema de leche en todo el cuerpo no voy a decir lo que es un enema de leche pero de una vez digo que no lo busques para después comenzar a introducir pequeños gusanos anguilas vivas y huevos duros y ni siquiera voy a la mitad de la descripción de esta asquerosidad y honestamente no creo que necesiten más descripción para que sepan qué tan asqueroso y qué tan grotesco es el resto de la película así como las demás supongo sólo te recomiendo ver esto si te gustan estos fetiches esta cinta presenta diversas grabaciones hechas en moteles pero a diferencia de las grabaciones amateur que puedas encontrar en las típicas páginas triple x estas grabaciones son hechas por el mismo hotel donde revelan la privacidad de sus clientes lo curioso no es que esto esté hecho sin el consentimiento de los mismos sino que en esta cinta se presentan historias curiosas infidelidades sugar momies sugar daddies e incluso secuestros porque si esta cinta también tiene de esto ver a personas que están como renes ver a personas que son obligadas a hacer estos actos escuchar el llanto de una mujer diciendo que piensa que su marido le engaña mientras su marido lo niega para acto seguido acostarse con su secretaria es un viaje completamente aterrorizante y podría dedicarle un vídeo completo así que si te gustaría que hiciera un vídeo íntegramente de esta serie de películas revelando todos sus secretos porque si todo esto es real no actuado comenta aquí abajo arriba la grasa papu 2.v dios como odio y temo a los japoneses luego de este vídeo básicamente se trata de mujeres las cuales ponen su cara en esta especie de inodoros entonces una persona procede a sentarse y comienza a hacer sus necesidades esto es sumamente gráfico se pueden ver a las mujeres comiendo todo el chocolate que asco y a su vez disfrutarlo lo cual es completamente grotesco no solo popis física sino también hay un sujeto que digamos que le cayó mal la comida de ayer y si todo esto completamente gráfico y mientras ambos por alguna razón lo disfrutan todo esto sería más entretenido si hiciéramos del baño bombones en serio esta película no cuenta con una descripción no cuenta con una sinopsis lo máximo que puede encontrar es esto al parecer esta película es una producción independiente y estuvo a la venta en el año 2015 solo encontré una publicación la cual les leeré a continuación perturbadores rituales bondage hardcore con influencias satánicas advertencia este es definitivamente uno de los títulos más extremos que tenemos en oferta asegúrate de saber lo que te espera la preventa de channel 309 se lanzará el 24 de enero a las 20 horas de austria de ahí en fuera no logré encontrar nada referente a este perturbador y oscuro material si tú logras encontrar algo referente a esto no se te olvide comentar lo que abajo culo todo el argumento de esa película se basa únicamente en el scat y en el fetiche con insectos todo el momento la película se basa en el secuestro de una mujer y una vez secuestrada es obligada a comer popis y comer insectos y todo esto de manera gráfica y si gente otra vez los japoneses haciendo de las suyas y pensar que alguien tuvo que ver la película completa para calificar la xd más cosas asquerosas japonesas si se trata de japonesas metiéndose anguilas por todas partes del cuerpo en la boca y en la cola en las dos en todos los lados hasta que incluso llegan a sangrar por meterse estas cosas que no deberían estar dentro en primer lugar mientras estas disfrutan del dolor y de tener estas cosas vivas dentro que sólo se retuercen para poder salir básicamente una pareja haciéndolo y lo voy a escribir voy a escribirlo sin ningún tipo de lo escribo ocasionando que se le salga todo lo escribo y hasta sangre es muy grotesco y el sonido no ayuda en absoluto nivel 6 el mismo infierno no busques ni veas nada de esto la película se titula literalmente emociones sexuales de un caballo si ya saben de lo que va ni siquiera tendría por qué describirla esa película comienza en una jungla donde se encuentran muchísimos pueblos al inicio comienza a presenciarse una horchata donde personas de diferentes como de sexos iguales comienzan a ser bebés luego de esto pasamos a un rancho donde dos mujeres comienzan a molestar a un caballo haciéndole maldades hasta que el caballo se harta y ya ya saben lo que continúa este material es sumamente difícil de encontrar en internet y de una vez les digo que poseer ver o distribuir contenido de crueldad animal está penado con hasta dos años de prisión en mi país méxico por lo que no me hago responsable de lo que hagas con la información dada ya que este vídeo es con el único motivo de entretener e informar como ya mencioné en el último iceberg esta es una película snuff que se encontraba en la tip web pero que más tarde fue filtrada a la internet normal esta película contiene material como podrán suponer las filias más extrañas asquerosas ilegales e inmorales del mundo mientras investigaba esto de vuelta les debo decir que al parecer se han filtrado más imágenes a la web normal de esta asquerosa cinta por lo que de una vez les informo que en mi país méxico es ilegal poseer este material de crueldad infantil que está penado con hasta cuatro años de prisión no es mi responsabilidad lo que hagas con la información dada debido a que este vídeo nuevamente es solamente para informar y entretener una serie de vídeos la primera parte salió en el 2013 la segunda en el 2014 y la tercera en el 2019 esos vídeos tratan de material completamente gráfico y obsceno contiene maltrato a mujeres niños animales hombres todo de una forma completamente explícita y les voy a decir algo chicos por lo que más quieran no busquen no vean esto ni siquiera lo piensen si pueden por favor esta es una cinta igual a las anteriores mostradas que nos muestran crímenes violentos perpetrados ante otras personas lo curioso de esto es que no solamente nos muestran con lujo de detalle eso sino que también nos muestran numerosos accidentes en máquinas fábricas y maquilas y esta película sí que está baneada en toda américa al menos si buscas con una bpn de otro continente por ejemplo europa tendrás resultados pero buscarlos con una dirección ip de todo el continente americano sólo te va a dar foros de reddit y demás esta cinta es completamente oscura y no debería ser vista ni distribuida por nadie recuerdan el último punto del anterior iceberg pues bueno este vídeo pertenece a esta cinta una colección de cintas distribuidas por la internet profunda donde se muestran diversas acciones repudiables a infantes con muy pocos meses de nacidos se muestra violencia explícita ante estos todo grabado con un increíble lujo de detalle y si sé que el último vídeo que mencioné en el anterior iceberg pertenece a una de estas cintas debido a que sale en la portada de una de estas de una vez les informo nuevamente que mi país méxico es ilegal poseer este material de crueldad infantil que está penado hasta con cuatro años de prisión no es mi responsabilidad lo que hagas con la información dada debido a que este vídeo solamente es para informar y entretener colección de crímenes perpetrados hacia otras personas mujeres hombres niños y animales todos estos datan de al menos el año 2019 por lo que todos los clips son completamente nuevos en algunos incluso se puede ver que llevan mascarillas estas cintas se notan que estos actos son filmados por un camarógrafo y todos estos asquerosos actos son perpetrados en países pobres donde la violencia aflora mucho más incluso se dice que varios de estos clips se llegan a situar en latinoamérica todo esto como ya mencioné antes es completamente ilegal de poseer ver o distribuir esta es una serie de vídeos que involucran si lo que ya están suponiendo en ellos se muestran a personas haciendo bebés pero en el proceso estas personas comienzan a morderse hacerse sangre o cortarse partes del cuerpo como dedos pedazos de cachete abdomen pecho todo esto mientras ambos lo disfrutan y no esto no es actuado son personas reales haciendo actos reales lastimándose de manera real y si estas prácticas aunque sean consentidas son completamente ilegales en la mayoría si no es que en todos los países estas cintas son muy fáciles de encontrar y yo no me hago responsable por el daño que ésta pueda causarte a ti y bien culones que aprendimos hoy que no debemos comprar películas en el tianguis mexican por supuesto y que jamás visites japón los japoneses son de lo más raro y este fue el iceberg de las películas inquietantes y perturbadoras preciosos que tal les gustó el vídeo ya aclaré esto en la pestaña de comunidad pero no está de más que lo aclaré de nuevo el vídeo de esta semana iba a ser un análisis a los better chief de sonic pero no pude hacerlo no por falta de tiempo o algo sino porque la rg de sonic está sumamente incompleto y creo que ya está está muerto y no sólo les entregaría algo a ustedes sin desenlace sino que no me gustaría entregarles algo que duraría como 10 minutos a mí no me gustan los vídeos cortos ni mucho menos rellenar para que se hagan largos por eso es que les traje este vídeo culones el cual fue el segundo más votado y espero que este vídeo sea de su aceptación culones si les gustó el vídeo no se les olvide dejar su like así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que traiga este en la pestaña de comunidad me la paso actualizando cada día hago encuestas y demás sobre vídeos para que estés al pendiente culón también quisiera recordarles que me la paso todos los fines de semana de 8 a 12 en la plataforma morada el cual el link está en la descripción para que te pases y es que me gustas apoyar un poco más culón donde ahí los trato bien yo fue el mexicano lópez aunque durante todo el tiempo estuviste viendo este perrito con suéter y nos vemos en la próxima culones adiós ¡Gracias!